Canarias es con diferencia la comunidad que mejores datos presenta su tasa actual de incidencia es de 19 casos notificados por 100 mil habitantes en los últimos 14 días frente a una media nacional de 135 la prioridad como ha señalado el gobierno de canarias es hacer el mayor número de test a la población necesitamos tener una visión real del grado de incidencia de la enfermedad en nuestro archipiélago y con 600 test teníamos 100 positivos y con más de 2000 y tenemos 12 positivos está claro que estamos venciendo al coronavirus y que la curva es claramente descendente desde hace unos minutos el presidente canario se encuentra reunido con el comité de emergencia sanitaria una reunión muy importante en la que se están debatiendo las posibles propuestas de desconfinamiento que presentarán al gobierno central este viernes realmente es un es un proyecto ambicioso totalmente seguro si se hace bien y lo que realmente se va a necesitar es el apoyo digamos desde un punto de vista organizativo y práctico para llevarlo a cabo propuestas que siempre serían aplicadas a partir del 27 de abril una de ellas es que se seguirán manteniendo las restricciones y los controles de los aeropuertos y puertos y qué pasará con las islas que llevan semanas sin registrar nuevos casos se plantean dos opciones una es una apertura de las ocho islas por fases y por distintos sectores hablamos de los niños hablamos de personas mayores bien organizado potenciando la atención primaria y una segunda opción es que se pueda realizar más algunas islas que están en mejor estado es cierto que camina más la primera de las opciones porque repito que las ocho islas están en una situación magnífica otra de esas proposiciones es que se permita salir a dar un paseo a los niños y a las personas mayores la de los menores ya está aprobada por el gobierno central pero debe seguir las siguientes recomendaciones podrán salir a la calle niños menores de 12 años siempre acompañados de un adulto responsable los paseos tendrán una duración entre 30 minutos y una hora no podrán ir al parque ni a zonas de juego y deben guardar un metro y medio con otras personas y se recomienda el uso de mascarillas también se pedirá al gobierno central que los canarios puedan salir a la calle a hacer ejercicio en un tramo horario concreto y en unas zonas restringidas para evitar aglomeraciones la última fase se propone la apertura de tiendas con la intención de recuperar la normalidad insular paulatinamente podamos tener una cierta normalidad insular caminar hacia que algunos comercios y espacios generen economía a menos en esas islas que están libres del coronavirus y qué pasará con el turismo pues primero se abrirá al turismo insular después regional seguido del nacional y por último el internacional pero eso no estaríamos hablando de ello hasta finales de este año